Música Hola que tal amigos a todos un saludo Bueno estamos ahora en una nueva aventura aquí dentro de la prisión de la provincia de Huancayo Estamos conociendo el distrito de Zapayanga, el barrio conocido como Miraflores Música Antes de llegar al mismo poblado de Miraflores Hay una panadería de la cual ofrecen unos pollos muy tradicionales Que son estos que lo venden a 20 céntimos Son panes hechos en trigo Y hay varias panaderías que hay dentro de esta zona Que uno cuando pasa por esta ruta puede comprar los tradicionales panes o chaplas o pan de piso Que lo conocen, muy típico característica de esta zona Música Hola amigos que tal Más o menos aproximado a unos 5 minutos de la plaza de Miraflores Se encuentra la piscigranja La Cabaña En si este es un recreo campestre, un restaurante Donde ofrecen platos preparados en carne de trucha Uno puede recorrer parte de las instalaciones que ahora les voy a mostrar un poco Como podemos apreciar estas son las diferentes pozas Y en si están clasificadas por tamaños Detallas de ova, alevinos, pre comerciales Y los detalles reproductores Son varias pozas que uno puede recorrer en su interior Podemos ver una pequeña caída de agua Hicieron una toma en la parte superior Y a través de un cristal el agua cae Para las fotografías Bueno, estamos recorriendo un poco de un nuevo sistema En la crianza de las truchas Y ahora Aquí podemos ver Las diferentes artesas Que están En si algunos ya han eclosionado En esta etapa Algunos considerados como de dinos Son en si muy pequeñitas Como aquí podemos apreciar El motivo Que todavía es un poco oscuro Porque estas todavía no pueden estar después a los rayos solares Ya según que van creciendo Llegan a esta etapa Llamada alevinos Como acá podemos apreciarlo El centro que estamos visitando hoy día Se llama Que se deja la cascada Y la cual es allá Mi nombre es Es un ingeniero fermesa Deño de este centro de producción Actualmente Acá estamos produciendo Tuchas de talla Deja comercial Tuchas de aguerinos Y todas de tuchas Estamos viviendo en un sistema De estanques circulares Que son estanques muy eficientes Para la producción de tucha Ya que Estamos produciendo Aproximadamente Con cada metro cúbico de agua De 38 kilos aproximadamente Lo que Comparando con los estanques rectangulares Solamente Deberíamos a 20 kilos Por metro cúbico Este es un centro De producción Tuequeña Capacidad de producción De sexta oneda Y en suave De tucha de talla comercial También tenemos La venta De diños Importadas Ovas De tucha importadas Es un centro de investigación En el cual estamos recibiendo Estudiantes De las distintas universidades De institutos Actualmente Tenemos un convenio Por la lucea José Esa es La lucea de Huacho Aquí nos va a discusión De Huacho Acá nos están enviando A practicantes Hacen su trazo De práctica Sacar Hacen su Algunos salida Hacen su trabajo De investigación Y bueno Estamos sacando Apoyándolos Para que pueda ser El ingeniero pesquero ¿Qué diferencia Algunas truchas doradas Y el tipo de alimento Que reciben todos En general? Actualmente Estamos dejando Con una marca De alimento La marca Nicolita En cada fase Tiene su tipo De alimento Puede ser En la fase de inicio Los agredinos pequeños Antes de la Sigo más creciendo La porción De crecimiento El engorde El acabado Y el pigmentado Las truchas Las truchas Que ven Ustedes Esas Doradas Hemos hecho Una reproducción Acá de la planta Nos han salido Hemos cruzado Hembras Hembras doradas Por macho doradas Esa y todo Son truchas Posiblemente Que sean Albinas Porque Hace mucho tiempo Que no dice Un plazo De cruce Es una fecha Normal Por una hembra De esas doradas Y todas han salido Normales Entonces Tiene que ser Doradas Por un lado Para que pueda salir Esa y las primeras Lo tenemos Como valor Y el consumo De esas Es muy poco Para que no solo Casi mucha gente No No refiere Ese tipo De piso Solamente Eso lo estamos Haciendo Para poder Regalar A los Occios A los Occios Como ves acá, tenemos los frutales, ornamentales, algunas plantitas medicinales y cactus, suculentas y un poco así variadas. Tenemos la pecuña, la clavechina, la verbena, las margaritas, ruda y así sufrirán. ¿Cuáles son las plantas las que más salen para la venta? La mayoría, todos salen. ¿Los precios más o menos a cuánto está? El precio está de 1.50 para arriba o un poco, a partir de un poco. Y con los maceteritos. Con la maceta ya va bien el precio. ¿Algún número para que pueda contactarse con usted? El número de celulares es 9426081990. Hola amigos, me encuentro ya en uno de los distritos más representativos dentro del fervor que se siente aquí en el Valle del Mantaro, que es en honor a la Virgen de Cocharca. Es el distrito de Zapayanga. Zapayanga conforma uno de los 28 distritos de la provincia de Huancayo. Aquí podemos apreciar su templo, es un templo ya moderno, de la cual está en el mismo distrito. Pero el santuario donde apareció la Virgencita de Cocharcas, según la leyenda, está ubicado en el paraje de Cocharcas. Que está ubicado casi en la parte sur-oeste del mismo distrito de Zapayanga. Muy buenas tardes, me llamo Edita Vidal Ambrosio. Vengo los recuerdos de la Virgen de Cocharcas porque es bastante milagrosa. Y la fiesta del 8 de septiembre de cada año, hay bastante concurrencia, distintas clases de bailes. Y a la Virgen le gusta el baile de los niños del carachaco. Es la más representativa. Es más representativa y con eso le han traído de la gruta. Y que vendríamos nosotros un recuerdo de la Virgen de nuestros modelos que ofrecemos a los visitantes que vienen, para que llevan a sus recuerdos a sus casas. Como hoy podríamos apreciar, son artesanías hechas con piedritas de canto rodado del río. Todo en devoción a la Virgencita de Cocharcas, también así mismo como rosarios, tijes. Diferentes modelos. Y las ceritas, las velitas, algunas para encomendar el camino. Esa devoción que se extiende cada 8 de septiembre aquí en el distrito de Zapayanga. Hola, mi nombre es Ireniza Bravo Salwa. Soy dueña de la chicharronaría Pascualito. Estoy ubicado en frente a la Municipalidad de Zapayanga y en frente a la Virgen de Cocharcas. Les invito a toda la población que venga a saborear el chicharrón. Realmente Zapayanga pues vende lo que es tradición, los chicharrones, conchanchos de la zona. Y también brindamos que puedan venir a disfrutar los tuyes, que también es de la zona, criado por los vecinos que tienen sus friaderos aquí. ¿En qué consisten las porciones? Las porciones, mira, lo vendemos a precio humórico que es 10 soles, 9 soles. Según el cliente como venga, porque ahorita no se puede exagerar en el precio puesto que estamos en una situación. ¿La presentación del plato con qué viene acompañado el chicharrón? El chicharrón dorado viene de papa, mote, ensalada o la salsa de cebolla con la hierbabuena acompañada y la presa del chicharrón. El cuyo es igual, o si le gusta también el chicharrón colorado, que también viene el arroz amarillo. Si le gusta, se le deja un poco de tallarín y si, si no, pues solamente en la carne. Perfecto. Hola amigos, me encuentro en el centro poblado de Cocharcas, pertenece al distrito de Zapayanga, a unos 5 minutos ubicado. Aquí es un bonito paraje de la cual se encuentra el afluente del chanchas. Esto llega a desembocar a las aguas del río Mantaro, la cual toda esta zona es lugar de cultivo, que bastante cultivan maíz. Y ahora en estas fechas algunos empiezan ya a hacer el secado, tienden unos tendales para poder secar el maíz. Luego posteriormente es comercializado en las diferentes ferias, distritos del Valle del Mato. Ya que en esta temporada fue afectada por las heladas, que es uno de los problemas climáticos naturales que ocurren normalmente en los meses de junio, julio, agosto. Pero por motivo del calentamiento global ha alterado el clima y ha ido afectando durante este mes de febrero estos campos. Y los agricultores viven de esto, de la agricultura, pero el clima ha llegado a afectar los diferentes pastizales, los campos y afectando al maíz, que es la producción más representativa de esta zona sur de Zapayanga. Aquí podemos apreciar el maíz, previamente después de ser secado, ya son llenados en sacos de yute y posteriormente a su respectiva comercialización. El maíz es tendido en las cintas legas de yute y previamente se tiene que pasar un pequeño rastrillo para que el secado quede uniforme. Ahí podemos apreciarlo. Es un trabajo en sí que requiere bastante paciencia. Ya me encuentro en la gruta de la Virgen de Cocharcas, ubicado en el mismo lugar del nombre de Cocharcas. Eso es un centro poblado. Este atractivo se encuentra cerca a las faldas de la montaña que va al complejo arqueológico de Huillacota. El agua viene subterránea. Y los lugareños de esta zona consideran que este manantial es medicinal. La festividad que se realiza en el culto en honor a la Virgen de Cocharcas es el día 8 de septiembre. La compañía a conocer un poco la gruta de Cocharcas. Aquí podemos encontrar una gruta que los lugareños le conocen así. Aquí podemos ver la fuente. En sí, el agua es subterránea que sale en la parte del interior de la tierra. La estructura de la gruta en sí está realizada con concreto y enchapado con piedras de canto rodado. Estrellas de la misma zona de la montaña, de la colina de Huillacota y del sector de chanchas. Acá podemos apreciar, es una representación de la Virgencita de Cocharcas. Está el santuario. Aquí es donde la festividad se realiza dentro del distrito de Zapayanga. Aquí es donde, según la leyenda, apareció la imagen de la Virgen de Cocharcas. Continuando por esas graderías, subiendo parte de la montaña de Huillacota, la cual se encuentra y se llega a las colcas. Son una especie de graneros en forma rectangulares que los antiguos pobladores durante la época del apogeo de la cultura huanca utilizaban como forma de almacenes, ya que distribuían para diferentes palos que los pobladores que vivían en esa zona sur de aquí del Valle del Mantar. ¡Suscríbete al canal! Ya en este paraje haré un pequeño descanso. Luego, después de eso, estaré yendo a conocer un atractivo muy bonito y también misterioso, que es el complejo arqueológico de Huarihuilca. Bueno, en este momento haré la preparación un poco de rancho frío. Este es el rancho frío que estoy preparando. Bueno, eso lo tengo que llenar con un poco de agua. Previamente lo tengo que hacer calentar por unos cuatro o cinco minutos. Ahí en la bolsa que se va calentando, posteriormente ya para que guste. Las opciones que estoy calentando es arroz con pollo y el otro es garbanzo con tocino. Para hacer esto, tengo que retirar de este sachet del producto que está en una bolsa hermética. ¿Qué es esto? Arroz con pollo. Luego, previamente, tengo que introducir dentro de esta bolsa que hay un producto químico que es parecido al carburo. Con la reacción con el agua, hace que calienta. Esto se introduce en el interior de esta bolsa. Y posteriormente se agrega un poco de agua. Un poquito de agua. Más o menos está ese nivel de agua. Dentro de un rato empezará a calentar. El otro ya está caliente. Lo esperaremos un poco más. Y esto, dentro de un par de minutos, se empezará a calentar. Bueno, esto ya terminó de calentar. Empezaremos a abrirlo. Bueno, ya le hemos abierto esto. Y trae una ración de garbanzos. Bueno, en sí, el garbanzo ya está calentado. Sí, muy bueno. Bueno, esta es la otra ración, que es arroz con pollo. Bueno, esta es la ración de arroz con pollo. Sí, algo agradable, el arroz con pollo. Me pongo el garbanzo. Eso era un tono. M歡迎. Yo también los amizas de este tipo de paludas ya o un poco más. Bueno, el lugar donde ahora me encuentro, este es el paraje conocido como Wari Huirca, este es el complejo arqueológico, este complejo arqueológico de Wari aproximadamente data de los años 700 después de Cristo, donde vivió el apogeo de la cultura de los huancas. Y este fue un centro de ritual de adoración a un elemento muy vital que es para todos nosotros, el agua. Ahora, en este espacio, este lugar lo conocen como el manantial de la fidelidad. Bueno, por parte de la gestión de Trabaja Perú, en su mayoría mujeres son los que han hecho la restauración del camino, ampliando un poco más. Entonces, todos estos montículos de rocas que podríamos apreciar al frente, son restos de anteriormente del muro que conectaba hacia la parte del frontis. Posteriormente, todas las rocas se empezaron a retirar y poniendo a un costado, haciendo como un pequeño especie de tambo en sí, no es... Sino que ahí lo han empezado a pelonar. Bueno, algunos lo pusieron también restos de cabeza de res, como adorno de este lugar. Como ahí podemos apreciar en todo el contorno. Son varios cantos. Bueno, el manantial de la fidelidad, así es conocido por los pobladores, ya que hay una tradición que aquí venían las parejas, bebían el agua y hacían una promesa de amor. Pero si alguien de los dos llegaba a romper la promesa que se hicieron, uno de ellos llegaba a enfermarse y hasta morir. Es una leyenda para que los que puedan conocer el manantial. El agua en sí es subterráneo, viene del interior del complejo arqueológico y desemboca hacia el afluente del Chanchas. Por allá. El agua en sí es subterráneo.